Música Me chupas un huevo y es el izquierdo No mames cabrón, que pinche vergüenza me das Que buen cumbión me acabo de echar, crack, eh, a poco no, eh, eh, eh Pobre cosita fea Como están pájaros youtube, después de esa presentación tan absurda, tan estúpida Me puse una camisa, sé que está toda arrugada, sé que ni siquiera la tengo bien de las mangas Pero estoy en mi casa y la verdad me da huevo Ya estamos en octubre y voy a estar subiendo una serie de un juego que es una película interactiva Llamado The Complex, eh, ese juego la verdad es que es muy bueno Eh, tiene críticas demasiado positivas Y no es un juego de terror como tal Pero sí es un juego de terror suspenso Así es, eh, nada Eh, vamos a comenzar con el video Y espero que lo disfruten Besos, los quiero Ok, ya la comenzamos Está grabando Hasta me puse nervioso y todo Igual se intervi... Joder, ¿qué se me abrió? ¿Qué se me abrió aquí? ¿Qué se me abrió aquí? No pasa nada, a ver, ¿por qué se queda ahí? Hijo de puta ¿Qué es esto? No, ciérrate Joder Listo Ok Está al mar Está una persona corriendo, claro que sí Eh, cabe aclarar Si me va un poco mal en los FPS Es más que nada por el programa El programa que me baja los FPS un poco, pero no pasa nada ¿Tienes samplas de sangre para el proyecto de investigación de Kensington? Buena trabajo, Dr. Wakefield ¿Tienes otro dron? Sí Lleguen un agente nervioso en su blanco de apartamento La mujer estaba volviendo de las empresas Ok No sé si esto se le podría llamar FPS Pero no El punto es la velocidad Bueno, yo lo veo poca madre Hola Soy Amy Tú eres... Talo Talo Talo, qué nombre, ¿no? Ah, bueno, es que es coreano Sería Sería Se está convulsionando tú Se está convulsionando el pobre, eh Está a morir ya Están bien Atropia Adapina Adapina Ah, bueno, es que es muy bien Oh, tú Ahorita Tú está bien, tú está bien ¿Qué nombre es tu nombre? Dima Dima No estamos seguros aquí El secreto que ordenó este ataque Estamos aquí para ayudarte Él va a matar a nosotros. Los rusher están contra él. ¿Y tú cómo sabes eso? No. Vamos a ser realistas, vamos a ver qué pedo. Gracias. Necesito... Necesito salvar a mi bebé. ¡Hijo de perra! Solo tengo... O sea... Solo una, güey. O sea, solo puede vivir una. ¿Talo o Dima? Es que Dima está embarazada, güey. Sería salvar al dos por uno. Perdóname, Talo. Perdóname, Talo. Perdóname. ¿Por qué no? Dima, por favor, tienes que confiarme. Esto te salvará y a tu bebé. Ok, ok. Ok, Dima. Se la inyecta. F por Talo. F por... Pobre Talo. Pobre Talo, güey. Y le dijimos que le íbamos a salvar. Pobre Talo, güey. Pobre Talo, güey. El puto Risa fue. Qué cabrón, eh. Qué cabrón, eh. Hijo de la verga. Sí, complete. Hermosa introducción. Hermosa introducción. Eh, eso sí. Si ven que... Ah, por cierto, el mouse sí es un fantasmita. Si ven que... Ok, estamos en Rusia. Sí, es la bandera de Rusia. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es Kindar still a totalitarian state? Human rights violations and all that shit? Ponerse a conversar o rechazar? Las puto mamón, lo vamos a mandar al chile. Apa tú mamón? No, y me vale verga, no, de cierto. ¿Qué traes tú? Te caigas nomás, crack, eh. Uy, te haces un chistecito ahí, eh. Champagne gratis. Oh, el grito desbloqueado, eh. Qué rico. Ok. Now, the real reason you're here. The Kensington Complex. Our impenetrable HQ of laboratories built bespoke to Natalie's specifications by the world-renowned Parker Kaplany. Deep within the complex is Security Lab Alpha, a womb of scientific advancement. There, we have something remarkable in development. I'm sure all of your news feeds have told you that Gordon Grosvenor's expedition to Mars is becoming a reality. Yes, the first person to set foot on Mars will be British, if we can hurtle this final obstacle together. Ok. Ok. Esto está ahí temblando, creo como que se va a convulsorinar también como los Talo y Dima, ¿no? No, no entiendo. Talo y Dima, o sea, eso ya pasó. Eso es algo que se va a ver en el futuro. Y esto es como el pasado, yo qué sé, no sé. No te hagas drogadas, ¿ok? Ya de decir, está bien drogada, papi. No podemos poner un hospital en un Mars Lander 10 tono. ¿Cómo nos vamos a ir alrededor de esto? Es el futuro. Nano cells. O sea, está hablando de Marte, loco. Stem cells interwoven con nanotech. Una vez dentro de un host, se migran a la situación de enfermedad. Ahí se regracen la sangre y generan extra sangre para ayudar a catalyzar el proceso de cura. Tiny magic bullets. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? O sea, ¿le tira bronca? ¿Y la graba? Pues, ¿por qué sí? Esto es, por supuesto, solo un mock-up. Los reales nano cells están todavía en desarrollo y seguro de la parte del complejo. Pero una vez que estén listos, podemos empezar a tratar de reguladores humanos. Hacer tratado víctimas de atacos químicos en todo el mundo. Sé que las nano cells pueden ser técnicas de miracle. ¡Hola, verga! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Lol! ¡Hala, madre, tú! ¿Se va a hacer un zombie o algo así o qué pedo? ¿O solo se va a morir o cómo estás? Si, si es un zombie, pues qué chingón, ¿no? Porque la descripción no decía que eran zombies. ¡A verga, no alcanzo a responder! No alcance a responder, yo quería responder unas cuantas preguntas por... ¿Por qué es este nuestro problema? Porque ella es uno de nuestros entrenadores. Ok, eso responde muchas cosas, ¿eh? Excelente trabajo de cuarentena. Voy a examinarla en el complejo. Nosotros estuvimos esperando en su palabra antes de moverla. Es un dron o un solo. El dron va a llegar allá más rápido. Pero es más peligroso. Si se rompe, lo que sea que está dentro, va a salir a la gente. No se rompe, es la tecnología de Kensington. Usa el dron, Amy. Ok, entonces no es un... Drone ambulancia. Vamos a utilizarlo. Drone, no te preocupes. Le digo gusto a la morena. Le digo gusto a la morena. Uh, man. A ver... No creo que sea de zombies, la verdad, porque en la descripción no dice que sea de zombies. Solo decía eso de un arma biológica, que es lo que están diciendo aquí. Pero no sé si la arma biológica hacían zombies o... Pero, pues, como la otra está actuando, parece que sí. Pero... Al parecer no. No sé, debe estar raro. Va llegando el carrito. El auto. Se baja la chica. La güera. De ojos azules. No, no sé el trono de ojos azules, pero... Eh... Ok. Se está en rumu... O sea, secreteando ahí. Se está en rumu... Secreteando ahí. Bueno, el prospecto de perder a un amigo en un país extraño. Me puedo empatizar con eso. Hoy necesitamos toda tu experiencia de campo, Amy. Es hora de volver a los años. Uh-huh. ¿Puedo decir eso de nuevo? Tienes que me mentiré. Ha sido un tiempo, Dr. Whitfield. Te llegaste rápido. Bueno, no hay niñas de la sangre de la sangre en mi. Reese Whitefield. Desbloqueó un grubo... Un logro, perdón. Un abrazo hice. Es... Es... Es Reese el que nos mandó el chile, ¿no? Entonces, ¿tiene un nombre todavía? Claire Mahek, ella es uno de nosotros. ¿Inside Job? No, ella debe estar actuando solo. ¿Por qué no le tomaría la sangre? Bueno, Uber no ofre a getaway car service, ¿no? So... Look, si considera que la histeria might actually be valid. Terrorism... A highway data. Perceptive as ever. Amy, look. I promise. I didn't know you still worked here. If I did, I would have... Stayed away? Yeah, I'm sure. Look... Why are you skydiving? Or bungee jumping. Or whatever it is that you were up to. Because I'm passing through London. I checked my twitter feed this morning, so something I could help with. Plus Kensington wants my expertise again. Well, she already has my expertise. I'm not disputing that. Nor am I apologizing for the skydiving. The guys got to live. Okay. ¿Por qué le dijo de saltar de puentes a esta...? O sea, ¿trabaja o de qué...? O le estaba, no sé, como diciendo su muerte o algo así. No, no es cierto. Las personas lo cambian, hijo. Hey, uh... Guys, can I just, uh... Five minutes? Just, uh... Just need to... Use the gents. Can we go in place? Vamos al despacho, vamos al despacho. Now, I need to take five as well. A ghetto's life hangs in the balance. Oh, for goodness sake. La mandamos al chile, ¿sabes? En plan de nigga, what the fuck? Bueno, ya, igual. Eh... No sé para qué seguir a Riz, pero no voy a caer en su pincho jueguito pendejo, la verdad. Porque, claramente, él quiere que lo sigamos, pero no. Y Nart, eh... Quería saber qué pudo con el despacho, porque... Ok. La están viendo de manera muy sospechosa. Me están marcando, gente. ¡ yet, gente! ¡Mmm! Está como fichada, ¿no? Ok, denme un momento Ok, a ver Me acuerdan de marcar Voy a dejar el juego pausado Y voy a pausar también la grabación Entonces, ahorita regreso Ok, regresamos Perdón por el inconveniente, pero bueno Continuar Ok Se persiste esto al pentágono No, no es cierto, se parece más al cuartel de los vengadores A ver Está el ascensor, ahí están los tres Seguridad alfa Ok, a ver ¿Se siente mal por Porque creó ella sin querer algo que no quería creer? Nothing leaves or enters the lab without us knowing about it Emily and I will get to the bottom of that You just get the nano cells, otherwise our life's work's gone All of the nano cells are inside of her It was a master batch No duplicates were made Good luck Ok 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 Oh my god, you guys are serious about your fashion No more frumpy hazmat suits Precious suits You'll see You'll see Alright A ver, aguanta El otro vato cuando se desnudo Cambiarse No, hoy No alcance a elegir Cámbiate de No, cámbiate de allí El otro pajero se va a hacer Pura Manuela Y yo también Y yo también No, yo me hubiera O sea, le iba a dar a cambiar Pero Uy, tremendas opas, ¿no? Digo Le iba a dar a cambiar Ok Le puse que Que no quiero ser social O sea, no quiero socializar con ese güey Yo me quería cambiar al lado, güey Yo no quería cambiarme Con ese güey que O sea, desde el principio Ya vi que clase de persona es Vamos, nos abandonó, güey Nos abandonó Cuando estábamos Ahí Necesitados Bueno Necesitadas Recuerden Soy mujer Bueno, no No en vida real Me refiero a ahí en la película Y la portada Puso a esa mujer Puede ser Tremendo 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 laboratorista enorme No lo voy a ignorar esta vez O sea, van pasando puertas O sea, están utilizando ese puto traje Y tantas esas Tan peligroso es eso, güey Tan peligroso es eso A ver, yo digo que sí, ¿no? La otra pobrecita Se fue con Kaiosama Pero No, no con Kaiosama No con Kaiosama No con Kaiosama Do you still smoke? No I kicked all my bad habits Vacuum conditions Inactive Ok Voy a mover Mausa, que no me molesta. ¿En serio le dice eso? Bonita, colita. ¿Todo? ¿Mato, Rosca, Rosca? Sí, son russos, ¿no? ¿Qué es tu historia, Marquín? Me ha querido ayudar a tener un acto en el del plane, sobre la célula de las células y las células de la célula. ¿Están haciendo pruebas? ¿Están investigando por qué reaccionó su virus o lo que sea? ¿Exceso de hueso? ¿Se va a hacer como un mutante jugando? ¿Es un gigante jugando? Uy, se despertó ¿Sangre con sangre? O sea, como el SIDA ¿No? 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 Ni siquiera la escuchó ¿Qué deberíamos hacer, doctor? Sí, vamos, Abby Que diga, Amy, perdón Hablan muy formal, según, ¿no? Que ya se puso su mascarilla para el COVID-XD No me muerdas No me muerdas No me muerdas No me muerdas ¿Y cómo piensas que va a salir de allí baboso? Bueno, da igual, da igual O tal vez sí pueda salir de allí ¿Viste eso? Yo vi como que los ojos se le hicieron raros, ¿no? Yo vi como que los ojos se le hicieron raros a la chica, la morena Ok Ok, ya lo vi va a abrir y... Ok, yo quería abrirlo, güey O sea, quería que lo abriera a mí, pero bueno ¡A la verga! No, qué bueno que no lo abrió a mí ¿Qué trae ese? ¿Qué, qué, qué? ¡A la verga! Es el impostor, ¿no? No, no es cierto Toma, perro Buena ahí Riz Toma, perro ¿Puto loco? ¿Clásico peinado de psicópata? Ah, sale a pelear, sale a pelear el Riz Ah, lo mordió Ah, lo mordió ¡A la verga, güey! Toma, perro Sí, claro que te duele, creo que te duele, crack Vamos a, vamos a hacerle caso a Riz Sí, yo quiero ver qué pedo con la doctora, no, ¿por qué se le quemó la cara o qué pedo? ¿Qué chucha era eso, güey? ¿Ve? ¿Qué? ¡A la verga! Vamos a salvarte, ¿ok? ¿El otro puto loco? ¿Qué pedo con el otro loco, güey? ¿Qué pedo con el otro loco, güey? No, sí, es normal que te duele, crack Creo que se murió, ¿no? Exacto, exacto Esta es apoyo a Riz De hecho, ¿eh? ¿Por qué estamos en la moda de lockdown? Está detectando la poesía de la bomba de ácido No estará en el aire durante mucho tiempo Gracias por eso Ok Calle a Natalie Kensington ¿Puede ser una bomba de ácido? Emily, ¿dónde está Natalie? Ha habido un incidente en el lab Sí, puedo ver eso, y la biosecuridad se cayó Necesito a Natalie en la línea ahora mismo No importa quién está con ella Sí, ok, está en su oficio Te llamaré de vuelta ¿Por qué tiene esa cara? Ella... Yo creo que ella está involucrada... A ver, espérate Yo creo que alguien... O sea, yo creo que de ella La de la cara está... O sea, la morena La que le dijo que fuera ahí Yo digo que está involucrada en algo O sea, la que le acaba de llamar Eh... Porque ella le marcó Y como los vio Los vio como con cara de verga El otro no los pudo matar O algo así Yo vio como que ella podría ser también una traidora O sea, solo son expectativas La verdad es que... No tengo ni idea Pero... Pero como la vio por la cara que hizo Yo digo que igual pensó como de verga El otro no los pudo matar Pero... A ver... A ver qué pasa Ok... La primera cosa es la primera Vamos a limpiarlo Vamos a limpiarlo Ok... ¿Estás listo? Uh-huh... Oh... Oh... We'll be back in a minute, Claire No voy anywhere Le dice... Seguir diciendo que... Que no se vaya a ningún lado y... 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 Ay... Vamos a contar algo gracioso, pues... Golpearle... Lo grito desbloqueado... A ella sí le pareció gracioso... La verdad es que a mí su... Su chistecito... No se... Poca gracia... Poca gracia, eh... Se pudo aventar un chiste mejor... Poca madre, la neta, pero... Tengo que limpiar esta enfermedad... No, 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 no... Tengo más peces para friar... ¿Tú también eres doctor, wey? ¿Por qué no lo haces tú mismo? ¿Lo oí? Sí, se lo oí... Investigar el ruido... Vamos a investigar el ruido... Tengo... Tengo curiosidad... Tengo curiosidad... Ah, ya, porque le decía... No te vayas a ningún lado... No vaya a ser que el... Que el del cabellito... O algo... No sé... Ok... Unas llaves ahí... Otra vez... Está bien perra esa mamada, eh... Yo ya quisiera... Un teclado así... Jeje... Estas son las cameras de seguridad... En el ruido... Oh, son otros dos... Que van... Y tienen armas, wey... Hijos de puta... Van a... Van a sabotear... O no sé qué andan buscando... Tal vez quieran robar... El... El virus que se creó... O algo así... Pero van para allá... Y con armas, wey... Yo que ellos me escondo, eh... O me salgo de allí... No sé... Exacto... Un infiltrado, wey... Es lo que yo digo... Tal vez la otra sea traicionera, wey... Pero quién sabe... Quién sabe, eh... Mira... Ahí está el hacker... De la NASA... Está intentando ver la cara... Pero tienen... Pero también... Están Kenderianos... Y sabía que estabas parte de algo más grande... Pompas todos juntos... Porque tienen las mismas funciones... Big eyes... Big lips, también... Las divisiones en mi país... Están complejas... Estas personas no son de mi equipo... Ok... Y ya dice... No saben nada de eso... Mmm... A mí me parece... A la cámara, papi... Me sueño de convertir en un futbolista, wey... Es muy sarcástico el cabrón, eh... No sé... 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 Es lo que llevo a decir que puedo con... Ok... Ok... Dice que sospecha de Natalia O algo así Seguro es un hacker de la NASA No, no es cierto Es Semi Me dice chistoso el pendejo No Se metió a los archivos De la chica esta De la señora Sí, 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 yo quiero que entre Yo quiero ver qué pedo Ya sabes lo que dice no, la curiosidad mató al gato Dos intruders in the void have managed to lock every lift and door giving us access down there Whatever they've done is called electrical blips throughout the entire building No questions Have the security idiots announced an upgrade gone awry? No one can think this clear situation is any more serious than it already is This seems planned Natalie There must be more traders in our mess Emily, please Two people are trapped in that lab with their prized asset They are our priority Announce a security upgrade Ok, de momento ella como que quiere ayudar, eh Pero Buena pregunta Es original Él sigue diciendo que es de Claire, ¿no? Bueno pajeros, hasta aquí termina esta parte La verdad es que nos dejó con bastantes preguntas Si los otros lograrán entrar a donde estamos nosotros Si Claire en realidad tiene algo que ver en todo eso O solamente es una víctima Si Natalia es una impostora, una traidora Y si nosotros podremos salir de allí con vida Sin duda Es una película interactiva bastante buena Te deja en suspenso en todo el tiempo Y es muy entretenida y te deja con ganas de seguir mirándola Pero nada Para que el video no se haga muy largo Lo cortaré hasta aquí Y pronto quizá mañana ya estarán viendo la segunda parte Dicho eso Deja tu like aquí abajo y suscríbete para que sepan que existo Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Ni las siguientes partes de este fantástico título llamado The Complex Dicho eso No me queda nada más que decir Más que adiós Así que Adiós